Yo imagino que con mucha tristeza por lo que te pasó, recibir el año así, con todo lo que vos has pasado también, debe ser muy movilizante. Sí, la verdad que no es la noche que hubiera esperado, porque bueno, es una noche dentro de todo que mi suegro estaba por primera vez en mi casa después de muchísimos meses. Entonces decidimos temprano llevarlo, una y media, él ya se quería ir, estaba muy cansado, y cuando llegamos a la casa, mi marido y él bajan vajilla del baúl de comida que había llevado él, y yo quedo sola en el auto, pongo la traba e inmediatamente fui abordada por seis delincuentes en moto que me apuntaron con una pistola. Y realmente la sensación es de muchísima impotencia, yo decía que incluso quitan hasta la humanidad de la reacción, porque en el 2010 yo recuerdo que reaccioné gritando, yo grité no, estoy embarazada, y acá lo que atiné es obviamente a darle lo más rápido posible, porque se me complicó abrir porque yo misma había trabado para que no me disparen, o sea, creo que es una impotencia generalizada, o sea, la víctima no puede hacer nada, la policía no puede hacer nada, entonces creo, como decía hoy en un comunicado, que los delincuentes cada vez se adueñan más de la calle, y lo que yo cuento como dos veces, conozco muchísimas víctimas que lo han pasado cinco, seis, diez, esto es lo más terrible. Si yo te pregunto, ¿qué cambió en estos diez años? Carolina, ¿qué me dirías? Mira, yo la realidad es que me involucré en un espacio político justamente porque fui víctima en el 2010, y porque este espacio político de Juntos por el Cambio definió poner a la víctima en el eje del proceso penal, creo que faltaba mucho, pero también creo que se avanzó muchísimo, o sea, lo dicen los números, la cantidad de homicidios, lo dicen los mensajes, los mensajes claros en política criminal, la lucha contra las mafias, y el mensaje de justicia justa, ¿no? Del que las hace, las paga, creo que hoy cambió el mensaje, eso los delincuentes lo saben, nosotros arrancamos en marzo en pleno aislamiento, con una liberación masiva de delincuentes, creo que hay un mensaje bastante contradictorio entre los ministros, creo que hay una, casi diría un apañamiento del delito con esta justificación permanente para que ellos se sientan de nuevo dueños de la calle. Yo siento que sí habíamos cambiado en estos cuatro años que faltaba un montón, pero ahora siento que retrocedimos más de cuatro años. Carolina, a mí me sorprende la cantidad que eran de delincuentes. La realidad es que eran seis, uno obviamente se siente muy vulnerada en todo su ser, obviamente, y nosotros ya vamos al 911. Quiero aclarar esto porque vino el personal policial al rato, me indica a qué comisaría tenía que ir, que era la primera, y camino a la comisaría, yo veo a los delincuentes que me habían abordado. ¿A vos los ves? Mi marido y yo, mi marido los empieza a seguir y yo llamo al 911 diciéndole, estamos atrás de las personas que me robaron en tal calle, con las tres motos adelante, iban muy fuerte, nosotros tratamos de seguirlos, en un momento los perdimos, doblamos en una calle y de repente aparecen dos motos más trabándonos el paso y ahí obviamente nosotros, nosotros no, mi marido tuvo una reacción de avanzar, de salir, de escapar de esa situación. Chocamos con una de las motos, las otras tres motos nos persiguieron hasta que encontramos un control policial para parar. La verdad que fue una noche de... Pero una locura, pero claro, una locura. No, es inexistible. Claro, y la policía cuando ustedes avisaron, mira, estamos acá en tal lugar, lo estamos viendo. Yo con la policía estuve en contacto permanente, lo estamos viendo, ellos obviamente ahí cortan la comunicación, nosotros terminamos escapando de ellos porque terminó siendo al revés la situación, nos encerraron en una calle y nosotros terminamos escapando, chocando con una de las motos, avisando de esta situación, que nos estaban persiguiendo y terminamos en un control policial donde había en una de las plazas principales de la ciudad. Bueno, y después obviamente en la comisaría donde, bueno, por suerte estas personas me informaron que no les pasó nada y ahora sigue el proceso de investigación, pero la realidad es que uno tiene que vivir un infierno, no empezar el año de esta manera, mientras creo que la delincuencia se sigue manejando tranquilamente por nuestras calles. Ellos escaparon, ¿no? No hay detenidos hasta ahora, disculpame si entendí mal. La realidad es que nosotros, ellos escapan en el primer momento, nosotros después... Y avisan, ¿y después alguien los detiene? Después no había, después no encontraban, no encontraban ni siquiera la moto, después yo la verdad que toda la otra parte de la investigación, yo imagínate que no dormí, yo fui y di mi testimonio de lo que pasó y me volví a mi casa, estaba muy preocupada por abrazar a mis hijos, porque se den cuenta que realmente estoy bien, que no me pasó nada y, bueno, obviamente confío en la investigación que lleva adelante la fiscal que está a cargo. Carolina, que también estoy pensando, ¿no? ¿Qué arriesgado que uno cuando pasa por un hecho de inseguridad hasta en ese momento no reacciona como sale en el momento? A veces uno dice, yo si me pasa esto, me prepararía, haría esto, no haría lo otro y después cuando te sucede, haces lo que te sale en el momento, ¿no? Eso lo tengo en claro. Pero, ¿sintieron, digo, bueno, un riesgo que estaban haciendo al después verlos y seguirlos? ¿O fue como la impotencia de haber vivido tanta inseguridad y que no pase nada que dijeron, bueno, los seguimos para ver dónde van, para que los identifiquen, para que los busquen? No, mi reacción obviamente fue la de entregar todo automáticamente porque vi una pistola. Cuando los vimos adelante en la calle, la reacción de mi marido fue seguirlos y yo llamar al 911 para que venga la policía. De alguna manera, siempre sentimos lo mismo, o sea, de alguna manera le va a pasar a otro. Esa es la realidad, había a mucha velocidad por las calles de La Plata, cinco motos juntas. No, yo creo que uno tiene que denunciar, que uno se tiene que comprometer. La realidad es que cuando nos estaban persiguiendo yo le gritaba a algunos autos, llamen a la policía, veo que la gente tal vez no se da cuenta cómo es la situación, porque en general hay temor a comprometerse en estas situaciones, pero yo creo que uno acá puede hacer, llamando a la policía obviamente, uno no puede hacer nada, pero sí decir están en tal calle. Claro. Después obviamente cuando fueron cinco motos sí sentimos que fue una situación distinta cuando nos encerraron. Claro. Claro.